Estoy ansioso, el tiempo va furioso, estoy ansioso, todo el mundo anda nervioso. Tránsito y piquetes, guerra de molinetes, el dólar obsesión y el porciento de inflación, lo que tarda el colectivo, el accidente de un amigo. Las peleas del Congreso, lo que cuesta un cachoequesa, mentiras de los diarios y la falta de inventario, de la bolsa, de los bancos, el engaño no me banco. Una maca de timberos a los que le importa un brero que haya ruido en tu panza, que se muera la esperanza. ¡Pará, voces, pará! ¿Qué me importa si está el corte de LP? ¡Pará! Estoy nervioso porque se viene el Mundial y todos dicen que somos un desastre. Estoy nervioso porque se viene el Mundial y como premio nos van a dejar lastre. Estoy ansioso, la tribuna está nerviosa, estoy ansioso por cómo viene la cosa. Por la formación y por el arquero, por la defensa y la paciencia. El mediocampo es un espanto en la delantera. ¡Está la dulce espera! Atiendo, boludo. ¿No te da cuenta de atiendo, boludo? Así es, atiendo, boludo. Nervio, nervioso, canuto, reputo, un ribo, un lexo, con vino, falluto. Tengo que parar, pero no puedo. Tengo que esperar y desespero. Tengo siempre en la lengua una pregunta. ¡Tengo los nervios de punta! Estoy nervioso esperando un WhatsApp. No me contesta, no sé por qué será. Estoy ansioso, hoy tengo pocos likes. Y del bolsillo estoy medio forfai. A vos te rebota y a mí me explota. Pero hay un tema que me hincha la pelota. Que a la gilada no le cabe la cabida. Es una mierda, no parece buena vida. Y no salimos de la gilada, si no salimos de la pavada. Acá hay un problema, viene con condena. Si ya me estás hablando de pelotudo, yo te hablo de pelotudo. Los hijos, el tránsito, las cuentas. La subida, la bajada, la ira y la vuelta. Las cosas sueltas, las azarradas. Las avivadas a las trompadas. Me llevo con la vida, con la vena hinchada. No me gusta frenar en las esquinas. No me gusta esperar poco bocina. No me gusta chatear con la vecina. Porque perder el tiempo me asesina. En el sub te cuento los segundos. En la calle empurgo a todo el mundo. Voy apurado y me hundo, me hundo, me hundo. Y preocupado por el dólar, los bolos, la guita. Siempre para el álbum me falta una figurita. Un nervio nervioso, canuto, reputo. Un rigo, un beso, con vino falluto. Tengo que parar, pero no puedo. Tengo que esperar y desespero. Tengo siempre en la lengua una pregunta. Tengo los nervios de punta. Si del gas se me llega la factura. Si me alcanza o no alcanza, nadie me lo asegura. La misia dura, la que tengo, la que viene. La probable que imagino son los nerds. La locura del boludo argentino. Y la política con sus vaivenes y la maroma que se viene. Y las escuelas de los nenes y la tarjeta. Y las boletas y la guita que se va por la canaleta. Es un desatino ni una moneda. Y el perro del vecino que me caga la vereda. ¡Dale, Mauro, tía, dale, boludo! ¡Es el primer acto, sí, boludo, a la pierna! Estoy nervioso porque nunca fui bombero. No sé qué hacer si me prendo fuego. Estoy nervioso porque nunca fui bombero. No lo niego, me da miedo este juego. Y me acuesto pensando en mañana. Todos los días se vence mi licencia. Es la impaciencia, no tengo ganas. Y suena la campana. Y me levanto como un resorte. Mirando culo al norte. Nervio, nervioso, canuto, reputo. Un rivo, un lexo, con vino, falluto. Tengo que parar, pero no puedo. Tengo que esperar y desespero. Tengo siempre en la lengua una pregunta. Tengo los nervios de punta. Lo negativo para mí es lo nutritivo, ¿viste? Y no quiero cambiar de estilo. No quiero, como dijo Piero, vivir manso y tranquilo. Ando susceptible, ¿viste? Frenético, irascible. Y me saltan los fusibles. Y me saltan los阻 wearables ahora. Y me saltan los tipos. Y me saltan los tiempos. Y me saltan los ojos.